Hola amigos, bienvenidos a un video más de ASMR, perdón si se mueve mucho la cámara, pero no tengo donde ponerla sin que se mueva, así que bueno, una disculpa, igualmente por si se escucha un sonido fuera de mi voz o de los sonidos que haré yo, una disculpa. Bueno, como no tengo mucho tiempo para hacer este video, pues pensaba leerles otro tomo de Naruto, porque vi que ese video les gustó a muchos, porque bueno, tiene muchas vistas, entonces en un próximo video lo haré, pero por ahora no tengo tiempo porque quiero hacerlo, o sea, el tomo completo. Y a lo mejor no me da tiempo. Bueno, quería aprovechar este video para hablar un poquito sobre este mes y sobre navidad, que bueno, realmente no tengo nada pensado para este mes, siendo sinceros, porque bueno, ya ha empezado la escuela y la preparatoria. Y bueno, pues, todos los días salgo a las 2 y entro a las 7, así que a las tardes, pues, la verdad, me duermo, porque pues llevo súper cansado. Me duermo, porque me duermo, me duermo, me dueño, me dueño, me dueño, y como que demás cosas, ¿no? El punto es que, bueno, realmente no he pensado sobre quien hace un roleplay, pues no tengo mucha imaginación. Pero a lo mejor o algo así, se aceptan sugerencias por si quieren, no sé, saber cómo festejo yo mi navidad, o que... No sé, relatarles alguna navidad que tuve o algo así O hacer un golpe de navidad, no sé, si aceptan sugerencias Porque, bueno, les digo que no me ha pensado nada Aunque, pues, tengo ganas de hacer un video No acorde a navidad, ni acorde a este mes Sino de acorde a... Bueno, es que, relativamente, hace poco fui al mar Entonces, pues, eh, perdón, perdón Pues grabé un sonido, un audio de las olas del mar Como de 25 segundos Uy, uy, perdón Y se escucha, eh, a mí me parece que se escucha relajante Y quería, bueno, como he comentado en otros videos Quería, ay, me gusta el tema de las sirenas Y realmente, pues, yo pienso que existen, no sé Y no sé, quería relatarles historias de sirenas Con el sonido de fondo de las olas del mar Pienso que quedaría como ambienta o algo así Nada más para darle utilidad Porque, bueno, no siempre voy al mar Entonces, pues, aprovecho También había grabado otro audio como de 40 segundos Pero, pues, el aire de ese momento estropeó el sonido Así que, no sé, me gustaría Relatar historias sobre sirenas o algo así Mientras pongo el sonido de fondo Para que quede como ambientado O algo por el estilo Pues para aprovechar el audio Porque, como les digo, no siempre se va a la playa, ¿no? No sé si les gusta esta idea Pero, bueno, voy a tratar de llevar a cabo el video Y, bueno, pues, editarlo y eso, ¿no? Y, bueno, ¿qué más? ¿qué más? Es un video súper cortito, les digo El video del tomo, pues, muchas gracias a todos los que lo vieron Fueron bastantes, la verdad No esperé que fuera una cifra tan buena Así que, bueno, voy a subir otros dos videos leyendo tomos Ya no he comprado tomos Porque aquí, pues, donde vivo No han sacado el tomo 25 Que es el que sigue Entonces, pues, no sé Cada cuánto los lleven a las tiendas Ya llevan como tres semanas y media Y, pues, sigue el mismo tomo Supongo que es hasta que se acabe O no sé Pero, bueno Voy a hacer sonidos con Con estas bolsitas que vienen Cuando compras una mochila o una bolsa O algo así Voy a leerles que Ah, es sílica Sílica No siquiera El conservar este paquete en su bolso o equipaje Ayudará a mantenerlo libre de humedad Bueno, en inglés dice Do not eat Perdón por mi peso en inglés Keep this silica Love In your bag Or luggage It will help to keep it free from moisture O algo así, ¿no? El caso es que dice lo mismo Me parecía relajante Aunque creo que es muy fuerte el sonido Bueno, pues, que ya se estaba cortito porque no tenía muchos temas en que hablar Creo que he hablado de todo Bueno, creo que hasta aquí voy a cortar el video Porque, bueno, si hace un video muy largo como el de la vez pasada que duró, pues, bastantito Pues a lo mejor me interrumpí o no o algo así Entonces, prefiero un video cortito Para que, pues, lo disfruten Ya que no subió nada en la semana Lo siento Pero, como les digo, ya empecé la preparatoria en la semana Espero que les haya gustado Si es así, no olviden dejar su like Si no les gustó, dejen su like Y comenten que no les gustó Y comenten alguna sugerencia Para, pues, navidad, ¿no? Por favor Porque, si no, pues Yo voy a hacer como varios videos Enfocados en ese tema Pero, no algún específico que quieran hacer ustedes Porque, pues, no voy a saber Así que si quieren ver algún específico Pues, me lo pueden dejar aquí en los comentarios Espero que estén Que estén bien Que estén felices este mes Que sean positivos Y, bueno Eso es todo Próximamente voy a Traerles más videos El de recomendando canales parte 2 El de mostrando mangas Eh, arena con arena El de las sirenas Que, la verdad Quiero hacer ese video No sé, me siento como entusiasmado O algo así Porque, quiero aprovechar el sonido A ver si les gusta No sé, mostrando... No sé, mostrando... Eh...